Unión Liberal Progresista en respaldo a Raúl Bolaños Cachocue Integrantes de la Unión Liberal Progresista del Estado de Oaxaca ofrecieron su respaldo a Raúl Bolaños Cachocue, quien el próximo 1 de julio se convertirá en senador de la República. En un encuentro fraternal al que acudió por invitación de la Unión Liberal, Bolaños Cacho destacó su compromiso de impulsar una política social que inicie por el desarrollo económico de cada una de las regiones de Oaxaca. El empleo y la seguridad serán los ejes que nos conduzcan a impulsar la actividad económica y generar paz y seguridad para la sociedad oaxaqueña, aseguró Raúl Bolaños, ante un centenar de mujeres y hombres liberales. El próximo senador enfatizó que con la suma de los organismos de la sociedad civil se ha fortalecido una agenda legislativa vanguardista, incluyente y responsable, que estará formando una nueva senda del desarrollo para Oaxaca y sus familias. MVM Televisión